Pretenden establecer una dictadura comunicacional, pretenden la unicidad de voces, pretenden el discurso único y en ese sentido tenemos que luchar por la libertad informativa, por la pluralidad de voces y tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que no quiere ver Macri en la Argentina? que dice Telesur. Nuestra señal vuelve a la televisión digital abierta del pueblo argentino para seguir siendo eco de sus luchas. Te dijeron que nos acaba, pero los amigos nunca se dejan. Telesur. Nuestro norte es el sur.